JDCG, les traigo un nuevo video para mi canal Y bueno, les traigo Otro video de Clash Royale Al parecer será algo que voy a estar haciendo todos los días Un poquito de Clash Royale Porque bueno Quiero Jugar este juego y pues siento que sería una pérdida de tiempo Bueno, de oportunidad Jugarlo sin estar en línea Así que, pues vamos a aprovechar Si nos sale un cofre Que no sea de 3 horas Tal vez hasta hago otro directo En la noche Un clip de Clash Royale Ok, perdón chicos Me quedé callado un rato Porque estaba aquí pensando en las estrategias La verdad no es tan estrategia Simplemente coloqué el dragón aquí Ok Simplemente causa un poco de presión De este lado pues Lo mejor es la bruja Causo presión a sus esqueletos Ahora tengo que esperar hasta el 7 para poder crear al mega caballero Y atacar de su lado De ese lado pues Ahora tuve que sacrificar la torre para poder crear Este tipo de combate Ok De este lado crearé a la bruja madre De este lado aquí vamos a causar presión Vamos, 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 vamos De este lado bruja madre, bruja madre, bruja madre, bruja madre, ok Vamos a crear aquí A todos los de este lado De este lado aquí Vamos a seguir peleando Ok, sigamos, sigamos, sigamos Ahí se corta más presión ¡Correcto! ¡Ganamos! Uno de ocho horas Esta onda la voy a abrir Vamos a colocar uno Más pequeño Ok Creamos aquí a la grija Esta es una buena combinación No voy a ganar esta Lo máximo que puedo hacer es Hacer algo de resistencia Pero no Bruja madre y la Bruja madre El mago eléctrico Y el gigante eléctrico Es una muy buena combinación Demasiado yo diría Vamos a ver Vamos a hacer la bruja Ok Vamos a colocar el dragón Luz helado Mago de hielo Vamos a ver Esa nocturna Maldición Tenemos una derrota Y una victoria Aún así La victoria pasada Sí fue un poco Mala Porque sí nos devastó Completamente La bruja madre Y este lado Hay que colocar A la bruja normal Ok Vamos a ver Si podemos hacer algo Contra estos gigantes De roca Ok Vamos a esperar un poco De esta madre Protege a mi gigante De este lado Ok Logramos protegearnos un poco De este lado Vamos a pasar Vamos a pasar Presión de este lado La bruja madre Mago de hielo Para hacerlo más lento Mandida De este lado De este lado Vamos a crear La bruja nocturna Aquí invocaremos Al dragón Bruja madre De este lado De este lado De este lado No no Perdí Maldición Dos derrotas Una victoria Algo me dice Que volveré A la arena dos De este lado De este lado De este lado De esta De esta D Vamos a ver Esa nocturna de este lado De este lado el mago de hielo Crearemos otra bruja de este lado Dragón Vamos a esperar Aún no vamos a mover a la bruja Ahora sí, bruja madre Ok, tenemos la ventaja De una zona Vamos a cruzar presión Atacando con el gigante Y con el mega caballero Ok, tenemos otra victoria Tenemos otra victoria, esto es bueno Vamos a desbloquear esta Ok Dos victorias, dos derrotas Invoca al dragón Y causa presión con la bandida Mira caballero Vamos a cruzar presión Vamos a invocar la bruja Bruja madre La bruja madre nos ayudará a causar presión De este lado De este lado De este lado Estuvimos al borde De que nos derrotaran Ok Ok, tenemos la ventaja De una torre Es una ventaja Que tenemos ahorita Ay, qué idiota Soy Invoqué al dragón Tenía que haber invocado A la Maga Loxurna Mago de hielo La princesa La princesa que era Una molecia Así que vamos a ponerse lado Mega caballero de este lado Mega caballero Y también vamos a invocar A Nuestro A nuestro pequeño dragón Bandida de este lado Vamos con Con la Con La Ay Se me están contando las cosas Vamos a perder Vamos a perder Perdimos el pozo Perdimos Vamos a invocar Vamos a invocar Al mega caballero Para Hacer Recompuesto Invoquemos al dragón De este lado Vamos a invocar Al mago de hielo Para hacer más lento Al mega caballero Vamos a invocar A A la Bruja madre De este lado A la Bruja normal Para Para Dar Defensa De este lado Bandida Mago de hielo Dragón De este lado De este lado La Bruja madre Bruja nocturna Bandida Bandida Vamos aquí con La bruja Con la Bruja madre Pero con la Bruja normal La de hielo La princesa Bruja madre Bandida Vamos con El gigante Yo con El mega Caballero Dragón Dejemos aquí A A A A la Bruja Esto es Pura Presión Pura Presión Pura Presión Pura Presión Pura Presión Ok 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 Vamos a Esperar De este lado Mega Caballero Tenemos Victoria Ay mi Garganta Estamos Una victoria Más Una victoria Más Ok Ok Inicimos Con la Bandida Para Tentear El camino Ok Dejemos De este lado De este lado A la A la A la Mesa Nocturna Ok Vamos a Tentear Camino Ok 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 Perdónenme porque Hame callado Pero Hay que Concentrarse Muy bien Tengo Dos derrotas Tres victorias No No Mal Ahorita Pero Aún así Podría Estar Mejor Vamos Bruja Madre Y Bruja Normal Ahora Tengo Que Rezar De que No Venga Algo Peligroso Como Ella Vamos A Indocar Busta Nocturna De este lado Mierda Maldición Esto era Lo que No quería Como Las cosas Cambiaron Muy rápido Ok Princesa De este lado Tenemos que Acabar Con 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 esta Torre Pero Ya No se Acabar Con esta Torre Pero Ya Pero Ya Pero Ya Bandida De este lado Para Defender Bruja Nocturna Maldición 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 Tenemos que Atacar No Vamos Cerdito Vamos Cerdito Vamos Cerdito No puede Ser una Derrota Total No Derrota Total Ok Muy bien Bandido Bandido Maga Nocturna Verdugo Mago de Hielo Ok 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 Estoy perdiendo Ok, vamos con dragón Princesa Ah, tenía que haber invocado a la Urja Nocturna Urja Nocturna Estoy a una sola victoria, solo quiero una victoria Al todo el paso de batalla la he estado perdiendo Maldición Ok Maldición Mága Nocturna Mago de hielo Bruja Normal Prefiero perder por una sola corona Que perder por tres coronas Estoy perdiendo mucho Esta tiene que ser mi victoria Victoria legendaria Ok, batalla legendaria, vamos a ver Vamos a iniciar con Bruja de este lado Ya que inició fuerte Yo causaría ataque de este lado Con mi mega caballero Ok Está bien, está bien, está bien, está bien Mago de hielo Para volverlo lento Tengo las tres brujas Tengo las tres brujas aquí Es mejor que guarde energía Para poderle invocar Como Urja Vamos con mi bruja nocturna Ok Vamos con mi princesa Ya uso su rayo Así que Ya no hay tantos problemas Perra mía Ok Vamos a acabar Era un sacrificio que tenía que hacer Ok Mago de hielo Bruja Mandida Y se está olvidando De mi princesa Que sigue atacando Sin piedad Voy a sacrificar Esa torre Ok Ok Fue una buena victoria Fue una buena victoria Fue una muy buena victoria Ok Subrimos todos los espacios No bajé de rango De hecho hasta subí aquí de rango Tenemos un comil de oro Perfecto Está todo bien Todo bien Todo bien Vamos a abrir esto Vamos en mil de oro A través de gemas Carta Ok Vamos a ver si Tengo aquí algo Aquí toda mi baraja Muy bien Ok Está todo bien Todo bien Todo bien Todo correcto Así que Esto sería todo por el día de hoy Si les gustó este video Si les gustó este video Por favor regalenme un like Comenten y compartan Y suscríbanse Si no lo están Ya que eso Me ayuda mucho Mañana veré si en la noche Continúo con Con esta hermosa serie O mañana Lo más probable es que sea mañana Pero Intentaré subir un segundo juego Con ello Así que Nos vemos para la próxima Adiós Bye 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 bye